Televisa presenta ¿Quién pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya está el aire? ¿X8 de revés? ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? A continuación, la familia peluche Es que el masaje es que me odia ¿Está la doctora Humbert-Bürgen? No, pero yo le estoy supliendo Es que la corrimos por dar positivo No me diga que se drogaba No, digo que dio positivo Porque le dijo que sí A todo el departamento de mantenimiento Y pues se embarazó Pero dígame señora, ¿en qué le puedo servir? Vengo a recoger los resultados de mi esposa Federica Dávalos de peluche Federica, mire aquí tiene Federica Dávalos Gracias Oye, ¿qué dice aquí? ¿Me lo puede descifrar? Con mucho gusto Uy Mortificancia enética letal ¿Y eso qué es? Pues es una enfermedad muy rara Solo se han reportado algunos extraños casos En una revista especializada ¿Y eso qué significa? A su esposa solo le quedan siete días de vida ¿Cómo? Federica se va a morir Familia peluche somos Toda la familia muy unida está Familia peluche es todos Veremos cuánto tiempo van a soportar Eres un insecto y hueles mal Tú eres la tarada que yo quiero más Eres un gusano triste y infeliz Delante de los niños no me digas así No soy un insecto que enferma estás Escapa de basura, basurrota será ¡Federica se va a morir! Solo le quedan siete días de vida Y ella prometió lavar la alfombra la semana que entra ¿Y ahora quién va a ir por los niños a la escuela? ¿Quién le va a cambiar los pañales a Junior? ¿A quién le voy a pedir que le cambie la tele Cuando no encuentre el control remoto? No, 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 señor Tranquilícese, tranquilo Disculpe, aquí hubo un error Ah, yo sabía que Federica no era capaz de morirse Sin cumplir sus obligaciones Sí, mire Lo que pasa es que la señora Federica Se hizo los análisis hace seis días Entonces a su esposa solo le queda un día de vida No Sí Pero no puede ser Yo la veo muy sana Ah, pero eso no tiene nada que ver Ya ve al diputado Pancho Cachondo Tan sanote que se ve Y está pero si bien enfermo ¿Estás segura? Por supuesto Solo alguien enfermo Hubiera permitido que lo fotografiaran así, mire Digo que si está segura Que Federica se va a morir Pues mire Tendríamos que revisar los síntomas bien Su esposa se queja constantemente Sí Sí Ahora que lo pienso Siempre se queja de algo Se queja de que llego tarde Se queja de que No le atino la taza de baño De que flameo los calzones Es lógico Ella va a estar muy irritable en estos días Sí Sí, hoy en la mañana Se irritó mucho Cuando se rasuró la zona del bikini ¿No se le habrán hinchado los pies? Sí, creo que sí Porque ella cada rato Me pide que le dé masaje en los pies Nomás porque se le hinchan Al hablar Es posible que diga muchas incoherencias Y luego no recuerde lo que dijo ¡Exacto! Ay, no es posible Federica se me está muriendo Desde el día que me casé con ella Y yo no me había dado cuenta También su esposa dígame algo Tendrá cambios de humor repentinos Sí, 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 sí A veces dice chistes buenos Y a veces malísimos Sí, Federica se va a morir No hay nada que se pueda hacer, doctora ¿Hay algo que le podría alargar la vida Unas ocho horas? Bueno, en ocho horas Le puede adelantar un buen tramo A la lavada de la alfombra ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjese bien Es muy fácil No le provoque pero ningún disgusto Y no tenga ninguna discusión con ella Entiendo, entiendo El menor disgusto La puede matar en ese mismo instante Ay, yo no puedo creerlo No puedo creerlo tan joven Con tanta belleza Con toda una vida por delante Y de pronto Me voy a quedar viudo ¿Qué? ¿Qué tengo juanete? Pero de veras que ustedes Sí son incompetentes Ya parece que por eso Se minchan los pies Estoy muy irritable Y tengo unos cambios constantes Lo malo Son una bola de idiota ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Los voy a... Los voy a matar Los voy a... Un doctor Un doctor Ay, perdón Un doctor Rápido Llámenme un doctor Ay, qué estúpida soy Pues si yo soy doctora ¿Verdad? Enfermera Rápido Llámenme a la cunera Aquí está el senso A ver Gracias, ¿eh? Patrona La próxima vez Recuerde que se lo pedí Con dos de azúcar Pero bueno Está bien Ya déjelo Ahora sí A seguir contestando Este test ¿A poco de verdad Creen esas pavadas? Claro Estos test no fallan Conocen perfectamente A la mujer ¿Y de qué es ese test? Es de cómo darte cuenta Cuando ese inútil Está pensando en abandonarte Ay, señora El inútil de mi ex novio Eximio No lo está pensando Ya me abandonó Dice mi familia Que lo han visto Por Mar del Plata Con una ex novia ¿De verdad? Sí Pero a mí Ni me importa Que se haya alargado Con la flaca narizona esa ¿Flaca narizona? Oiga ¿Qué? ¿Por qué me insulta? Yo nunca le dije A usted Huanga celulítica Así que por favor Respéteme Porque a la próxima Que me diga narizona Le juro Que me hace como Que no la oigo No, 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 no Excelza No me entendiste Ay, pero en fin Escucha Cuando un hombre Va a abandonar A su mujer Como mecanismo De defensa Se muestra cariñoso Y le regala Rosas rosas El final definitivo Comienza cuando En una discusión Por más que ella Lo provoque Él por ningún motivo Peleará con ella Pues habrá perdido Totalmente el interés Ay, bueno ya Puedo dormir tranquila Porque Ludovico Y yo nunca Dejaremos de pelear Oh, pues yo no me confiaría Porque luego Sopas La deja por una mujer Diez kilos más joven Y diez años más flaca Excelza No digas tonterías Ludovico Es incapaz De abandonarme Y aparte Él nunca me ha traído Rosas rosas Además le encanta Pelearse conmigo ¿Cómo estaba Consentida De esta casa? Bien, patrón Un poco sentida Con la señora Porque me dijo En Arizona Pero bueno Como a mí todo me vale No me afecto tanto Toma, mi amor Te traje unas flores Le trajo rosas rosas Y también Te traje la pizza Que más te gusta Hawaiana Sin jamón Porque ya sé Que no te gusta Sin piña Porque ya sé Que te causa gruras Y sin queso Porque sé Que estás a dieta Sí Pero, pero No la pediste Con doble pan Ludovico Es que no pensé Pero en este momento Te la voy a cambiar No pensé No pensé ¿Sabes qué? Yo creo Que lo haces a propósito Solo para pelear Conmigo Ludovico Ludovico No es por intrigar Pero el patrón No peleó con usted ¿Crees que Ludovico Me quiere dejar? Pues O es eso O de veras Está enamorado de usted Y quiere hacerla feliz Tienes razón Me va a dejar No puede ser ¿Por qué? Dios mío Tan feliz que era yo Hace unas semanas Y de pronto La tragedia Ha caído sobre mí Valencia Ya no está En el Cruz Azul ¿Y para cómo Federica se va a morir? ¿Por qué? Ayúdame Dios mío Yo sé que Solo tú podrás hacer Que Valencia Vuelve al Cruz Azul Ya ma Ya terminamos De limpiar las ventanas Por fuera Como nos ordenaste Sí Yo me caí Como siete veces Pero quedaron Bien limpias Niños Las tengo Una noticia Terrible No me digas Que la prensa Ya volvió A atacar a Lucero No Junior ¿Es que no ve la tele? No Mi papá nunca me deja Bueno ya cállense Dejen hablar a mamá Niños Su papá Nos va a dejar Nos va a dejar Ver la tele Porque nunca nos deja No Su papá Nos va a dejar ¿Te molestas? Porque un día De estos Le vamos a dar Un mal golpe No Su papá Su papá nos va a dejar ¿Nos va a dejar Para irse de la casa? Ay Vivi ¿Por qué no? Ay no Ahora sí tuvo razón No eres normal No eres normal Pero sí tienes razón Su papá Nos quiere abandonar Por eso Por eso ustedes tienen que ayudarme A que se pelee conmigo ¿Peleaste contigo? No sé mamá Esto me huele muy mal Vivi Si eso te huele muy mal Es porque no lo lavas a detalle Ay Vivi ¿Por qué no eres una niña normal? No mamá Lo que quiero decir Es que este asunto Entre mi papá y tú Me huele muy mal Eso de oler Lo dijiste por mi nariz ¿Verdad Vivi? Te estaba burlando De su tamaño ¿No? Es la última vez Que dejo que Federica Me mande hasta el otro lado De la ciudad Nada más para cumplirle Un antojo A su esposa Solo le quedó Un día de vida Tenía razón Esta es la última vez Que dejo que Federica Me mande hasta el otro lado De la ciudad Nada más para cumplirle Un antojo Eso papá Acuérdense que como Nos quiere abandonar Tienen que ayudarme A que se pelee conmigo Y eso nos va a unir Más que nunca Ya vino mi amor Te traje tu pizza hawaiana Sin jamón Sin piña Sin queso Y con doble pan Pues ya no quiero Ya pasó mucho tiempo Y como creí Que no llegabas Pues mejor decidí Cocinar hígado licuado Con yogurte ¿Qué? Que bueno Que bueno Es el platillo Que siempre dices Que es horrible Pruébalo ¿Qué? No, ¿te gustó? Yo que me mato Cocinando Está delicioso Mi amor Pues si tu mamá Cocina mejor que yo ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Que está muy rico El remordimiento Que siente su esposo Por querer abandonarla Lo obliga a tragarse Las porquerías Que cocina Mamá No me gusta Meter mi nariz En donde no me importa Pero la verdad ¡Ey, ey! Ya deja de burlarte De mi nariz, ¿eh? ¿Te crees que no me di cuenta De tus indirectas? ¡Irri! Ay, ay, Vivi ¿Por qué no cuidas Tus palabras, mi hijita? ¿Cómo eres insensible? Espérate, Excelsa Ven, Excelsa Niños Niños, tengo algo muy serio Que decirles Un miembro de esta familia Se va a ir muy pronto y ¡Ya lo sabemos! Mi mamá nos lo dijo ¿Su mamá les dijo? Entonces, ella, ¿sabe? Sí Dice que por eso No quieres pelear con ella ¿Es cierto? Sí La verdad, sí es por eso Ay, papá No te preocupes A todos nos puede pasar Solo hay que ser maduros Y saber decir adiós ¿Sí? ¿Cómo no puedes decir eso? No, no Lo que quiero decir es que Si de todos modos Piensas no volverla a ver Termina con ella cuanto antes Ah, y por nosotros No te preocupes Te apoyamos en tu decisión ¿Pero cómo crees Que voy a terminar yo Con tu mamá? No soy tan impaciente Como para no esperarme Unas dos horas Ya cállate Que te están oyendo Tus hermanos Y eres mala influencia Fuera de aquí Fuera de aquí A ver, niños Mejor véanse A desasolvar Las coladeras a la calle ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué chavos de esto? Oiga, patrona Qué bonito pañuelo No, no Es un pañuelo Es una sábana Nos la regaló Un tío que vive En el extranjero En... ¡Narizona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, Ili! ¿Cómo eres grosera, mijita? Pareciera que lo haces A propósito Niña, la gente No debe gozar Con el sufrimiento ajeno Patrona Si la gente No gozara Con el sufrimiento ajeno No existirían Los programas Como el de Laura En América Patrona ¿Por qué no es Una señora Casi abandonada Normal? ¿Ya ves? ¿Ves, Vivi? Por tu culpa Ya estoy diciendo Tonterías como tú Pero yo no... No, calladita Te ves más bonita Así ya ¿Por qué tanto grito? ¿Qué? ¿No te parece Que haces pelear? No, está bien Como tú digas Ahora este tarado Va a pelear conmigo O me dejo de llamar Federica Daba los de peluche Ludovico Quería avisarte Que tuve que vender Tu balón Autografiado Por el Conejo Pérez ¿Qué? ¿Por qué? Digo ¿Por qué? Porque compré Este nebulizador Psicotrónico De largo alcance ¿Y eso qué hace? Pues Va a ser como Tres días Eres una diablilla Ocurrente No te gustó ¿Verdad? ¿Yo? ¿Yo que trato De traerle Solo lo mejor A esta familia? ¿Qué no sabes? ¿No sabes Lo importante Que es tener Un nebulizador Psicotrónico De largo alcance En el hogar? Sí Es vital Tener uno de estos En casa Pero ¿Para qué sirve? Pues no sé Pero eso no importa Lo que importa Es que eres un egoísta Que solo quieres Cosas para ti No te interesa El bienestar De la familia ¡Federita! ¿Qué? El menor disgusto La puedo matar En ese mismo instante Qué bueno que piensas En la familia Eres la mejor esposa Del mundo Ay, maldita sea Tendré que recurrir A medidas extremas Ludovico Tira a este cochinero A la basura ¿Qué es esto? Es la cochinada Que tenías En tu baúl De tesoros más preciados ¿Qué? ¿Mi postre Tredimensional Y rascahuele ¿De Lorena Herrera? Sí Sí, accidentalmente Me lo encontré Ah, y accidentalmente También lo pisé Y lo escupí Y lo rompí En pedacitos Pero fue accidentalmente ¡Federita! ¿Qué le hiciste A mi postre De Lorena Herrera? Ay, ay No es para tanto De todos modos Facundo dice Que es hombre ¿Y a mí que me importa Que Facundo sea hombre? Estamos hablando De Lorena Herrera Bueno, ya Ya, ya Ya, lo rompí Lo rompí ¿Y? ¿Y qué? No hay problema, mi amor Está bien De todas maneras Todavía me quedan Las fotos de la bodoquito Y es más o menos Lo mismo Bueno, señor Peluche Sí Señor Habla la doctora Augusta Le llamo para informarle Que hubo un pequeñito error En los resultados De los exámenes De su esposa ¿De veras? Sí Es que en la fecha Del examen En lugar de poner Año 2003 Pusimos año 1973 Ah, bueno, gracias O sea que ¿Cómo? ¿Sí? Ah, y otra cosita Su esposa No se va a morir Está más sana Que un alcohólico En rehabilitación Gracias Los esperamos pronto Adiós ¿Quién era? Federica Ya no te vas a morir ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Es que en la mañana Fui al laboratorio Por tus análisis Y me dijeron Que te ibas a morir Pero no es cierto Se equivocaron Espérate, espérate ¿Morirme yo? Sí Ay, ¿entonces por eso Estabas actuando Tan raro? Sí No, no era que Me querías abandonar ¿Verdad? Claro que no Ay, yo, yo Estabas preocupado Por mí Porque me quieres ¿Verdad? No, eso que importa Eso que importa ¿Sabes qué es lo mejor? ¿De que no te vas a morir? ¿Qué, qué, mi amor? ¿Qué? Que te puedo matar Yo mismo ¿Cómo te atreviste A romper mi póster De Lorena Herrera? Espérate, espérate Ya vendió mi balón Autografiado del Conejo Pérez Ludo Vico, espérate Por favor, Ludo Vico Te lo ruego Ludo Vico Por favor, que hable No, cálmate Ludo Vico Ludo Vico ¿Qué te pasa? Ni mal Lo hice por amor Ludo Vico Ludo Vico Ludo Vico Por favor Muchas gracias Por haberme pagado Una cirugía plástica De la nariz Ay, qué agradecer Si lo pagamos Con la compensación Que nos dio el laboratorio Por habernos entregado Los resultados equivocados Además, es lo menos Que podíamos hacer por ti Después de todas las cosas Horribles que te decía Bibi Ay, pero yo no le dije nada Cállate, cállate Que vas a emperar las cosas Buenas Buenas ¿Cómo está la enfermita? Ya, doctora Mejor ya quítenle la venda Sí, para ver cómo quedó Bueno, vamos a hacer esto Con mucho cuidado, mi rey ¿Qué, qué? ¿Qué tal me quedó Mi nueva nariz? Pues, te quedó como Como respingada A lo bruto ¿Eh? ¿Respingada? Pero yo la pedí más grande No respingada ¿Más grande? Si con esa narizota Te podríamos enterrar En tu propia fosa nasal Ustedes se burlaban de mi nariz Porque estaba pequeñita Porque estaba pequeñita ¿No? Ay, ay, doctora ¿Cómo es posible que en esta clínica Todo el tiempo se equivoquen? Bueno, pues es que es una clínica De gobierno, señora Ah, ah Eso lo explica todo Enfermero Lleven a la señorita al quirófano Por favor Mire, vamos a hacer una cosa Nosotros le arreglamos la nariz A la señorita Y para compensar el error Le podemos poner a usted, señora Unas boobies Como las de Lorena Herrera Sí, sí ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Acompáñenme Enfermero Vamos a llevarlo a la tarde No, no, no No, no Ay, por fin Voy a tener el desayuno En mi cama Con que no se vuelvan a equivocar Y le pongan las boobies De Excelsa Resulta